Es una locura el Comic Con. Estamos esperando a que lleguen los actores para hacer entrevistas en un gran, gran salón del Hotel Hilton frente al Centro de Convenciones. Se lo voy a mostrar cuando no hay alborotos, no hay gritos, no hay flashes, no hay nada, miren. Así de vacío y de tela se ve. Claro que en la tele ustedes solo ven este fondito y toda la locura, sí, pero hay muchas, muchas horas de espera entre una estrella y otra, pero nada, eso es lo que siempre ven ustedes en Cinecast. Lo que tú pidas hay acá, de la serie que sea, del programa que sea, vintage, moderno, todos. Dibujos animados, zombies. Estamos muy contentos, hemos terminado el día, van a ser las 6 de la tarde y este es el Sunset. Bueno, un viaje no está completo si no comemos algo japonés. Así que hemos venido por un ramen y su té verde. Ahí está. Esto de acá se llama Naruto. Por eso el anime se llama igual. Tamago negro de gallina viuda, chancho con arroz, huevo de salmón, otro ramen. Y quiero que ahora ustedes me contesten la pregunta. Si pudieran venir a Comic Con con un cosplay, cuál sería y por qué. Escríbelo acá abajo. ¿Ok? Quiero ver todas sus respuestas.